Proseguimos en fútbol en Siloé con equipos incompletos, ataca el equipo rayado que tiene menos jugadores al fondo sale el arquero y captura la bola va a entrar el arquero del equipo rayado está esperando que el árbitro lo deje entrar y así se nivelaría la cuenta, 4, 5, 6, 7 7 y 7 por el momento, van 6 y 7 al marco, se lo ha comido era más fácil botarlo que hacerlo se le descacha la dirección se queda sin frenos y entra el arquero y de una vez el que estaba de arquero, que era un jugador se pone la camiseta para entrar y nivelar ya la cuenta, 7 y 7, quedan pendientes 1 y 1 ahora ya se igualaron las fuerzas en ese torneo de Pachito y domingo 7 de julio de 2024 ya se empareja la cuenta en cuanto a la cantidad de jugadores por equipo 7 y 7, coge el arquero que recién entró y avanza el equipo de pantaloneta negra al fondo si lo ve, si lo ve en YouTube si lo ve, si lo ve en Facebook en fútbol, si lo ve, fútbol en el torneo de Pachito y domingo 7 de julio de 2024 pegan el cuerpo retoma el equipo de pantaloneta fosforescente y Gracias.